No cantarás a ninguén, por eso el carro canta, canta o se oye yo también. Y la señal de Dios me espanta, no cantarás a ninguén. Por eso el carro canta, canta o se oye yo también, que la señal de Dios me espanta. No cantarás a ninguén, por eso el carro canta, canta o se oye yo también. No cantarás a ninguén, por eso el carro canta, canta o se oye yo también. No cantarás a ninguén, por eso el carro canta, canta o se oye yo también. No cantarás a ninguén, por eso el carro canta, canta o se oye yo también. No cantarás a ninguén, por eso el carro canta, canta o se oye yo también. No cantarás a ninguén, por eso el carro canta, canta o se oye yo también. No cantarás a ninguén, por eso el carro canta, canta o se oye yo también. No cantarás a ninguén, por eso el carro canta, canta o se oye yo también.